Hola, frikis. Bienvenidos a la teledaña de Parker. Hoy vengo a hablar de la película Gremlins. Gremlins es una película estadounidense de comedia y terror de 1984, dirigida por Joe Dante y escrita por Chris Columbus. Está protagonizada por Zach Galligan y Phoebe Cates y producida por Michael Finley con Kathleen Kennedy, Frank Marshall y Steven Spielberg como productores ejecutivos. La productora Umblin, la productora de Spielberg, acababa de hacer ET y fue la encargada de realizar la película. Hay que destacar el trabajo artístico en la creación de los Gremlins en un equipo encabezado por Chris Wallace, que es uno de los bastante famosos en el mundo este de todos los animatrónicos, las criaturas, la caracterización y esas cosas. Fue una película que fue un éxito en taquilla, de hecho también se llevó algún que otro premio y esto dio lugar a que en 1990 saliese una secuela, la película de Gremlins 2. Es una película que con un presupuesto de unos 11 millones recaudó más de 150 y aunque tuvo una gran acogida por el público, también tuvo una serie de críticas, sobre todo porque tiene escenas de violencia bastante marcadas, cuando es una película que se supone que es para todos los públicos. De hecho, dos meses después de su estreno, se modificó el sistema de calificación por edades, que esto es una de las cosas que achacan tanto esta película como me parece que una de las de Indiana Jones, pero vamos, que ahí creo que metió algo de mano Spielberg, pero que se creó un nuevo sistema para películas que eran para niños pero acompañadas de adultos o algo así, o sea que no eran películas de adultos pero tampoco eran películas de niños específicamente. En general es una película que tiene una estructura de película de terror pero que también es comedia y en principio también enfocado un poco a los niños. La historia comienza con Randall Peltzer, que es un inventor que vive en la ficticia ciudad de Kingston Falls y que bueno, en navidades le compra a su hijo un regalo en Chinatown, en una tienda, pues quiere comprarle un regalo original, entonces bueno, va a la tienda del señor Wing y le quiere comprar un moguay, descubre que hay una criatura que es como una especie de... de criatura peluda, le gusta como mascote y se lo quiere comprar a su hijo. ¿Qué pasa? Que el vendedor no se lo quiere vender porque tiene una serie de normas muy estrictas, entonces al final se lo compra como de estrangis al nieto del señor Wing y este le explica que estos moguays, estas criaturas, tienen unas normas muy estrictas que consisten en que no se pueden exponer a la luz intensa, no se les puede mojar y no se les puede dar de comer pasada la medianoche. Randall le llama a Gizmo, a la criatura, y se lo regala a su hijo y al principio pues eso, todo va muy bien, es muy gracioso, muy divertido, pero claro, el problema es que las normas no son fáciles de cumplir y al final acaban apareciendo criaturas pues como el malvado Stripe y bueno, se acaban saliendo lo que son los gremlins en la película y entonces básicamente pues la trama va de cómo tienen que lidiar con todo este problema que se ha generado e intentar acabar con esos gremlins que cada vez son más numerosos. Como curiosidades de esta película, comentar que bueno, que gracias a esta película se creó la calificación PG-13 pero que no llegó a ser recalificada la película o sea, se creó para meterla ahí pero al final no se le modificó la calificación decir que en el guión original Gizmo iba a ser el malo de la película pero que Spielberg consideró que la gente se iba a encariñar demasiado del personaje y entonces al final decidió cambiar un poco todo esto. La ciudad de Kingston Falls es la misma ciudad en la que se rueda la película de Regresos al Futuro, lo que pasa es que ahí se llama Hill Valley y de hecho la placita y tal pues recuerda mucho a la de Regresos al Futuro. Al parecer en el guión original los gremlins decapitaban a la madre y devoraban al perro, lo que pasa es que claro, esto hubiese convertido la película en una película para mayores de 17 y eso lo acabaron cambiando. Comentar que los gremlins están inspirados en criaturas, en las leyendas de pilotos de la Segunda Guerra Mundial, o sea, las criaturas de los gremlins en sí, pues es un poco a lo que echaban la culpa los pilotos cuando habría problemas mecánicos en los aviones. O sea, era como que se desbastaban y el avión fallaba, había cualquier problema, por la noche alguien había interferido y ahí fue donde se creó un poco el mito de estas criaturas que son los gremlins. Y bueno, en principio iba a ser una película de terror pero acabó convirtiéndose en una película más bien de humor. Comentar que Chris Columbus también fue guionista de películas como Los Goonies o Solo en Casa y de hecho fue el director de las dos primeras películas de Harry Potter, ha hecho muchas cosas. También que Spielberg pensó al principio en Tim Burton como director de la película, lo que pasa es que en aquella época todavía no era especialmente famoso. También decir que Spielberg es productor de la película, como ya he comentado al principio, y que de hecho hace un cameo en ella como en muchas otras. Y decir que cada muñeco, cada gremlin, cada criatura costaba unos entre 30 y 40 mil dólares, por eso los cuidaba mucho y los mimaban demasiado. Como conclusión es decir que es una película de comedia y terror muy buena, es un clásico de los 80 para todo el mundo, y de hecho para mucha gente incluso es un clásico navideño porque se desarrolla en Navidad, que Gizmo es básicamente la definición de mono, o sea la verdad es que el personaje de Gizmo es encantador, es súper gracioso, súper mono, muy adorable, y de hecho los gremlins que crean, los gremlins malos y tal también están muy chulos, son muy asquerosillos, pero están muy chulos los monstruos que crearon para esta película. El reparto en sí, pues a lo mejor es un poco desconocido, son actores así que de poco peso, pero bueno, más o menos cumple con lo que tienen que hacer, y en general es una película muy divertida y muy recomendable. Luego hay una segunda parte que es la Gremis 2, que es una película más de humor y menos de terror, es más humor incluso absurdo, pero vamos, es una película que yo recomiendo a cualquier persona para ver, a lo mejor si los niños son muy pequeños, pues puede dar un poquito de miedo, pero en general es una película que si no la has visto, aunque la mayoría de gente entiendo que la habrá visto, es una película muy recomendable. Y yo a la película pues le pondría, en cuanto a efectos especiales, un 8,5 porque las criaturas, esos animatrónicos o no sé cómo lo hacen, pero están súper bien, la verdad es que me encantan, es una película que, si bien no es que parezca actual, no ha envejecido fatal, o sea, hay películas que tú las ves ahora y es horrible, y la verdad es que las películas de los gremlins se pueden ver y más o menos se disfrutan bien. En cuanto a la historia también le daría un 8,5, me parece una película que tiene una historia que a lo mejor no es súper elaborada, no hay giros ni cosas así, pero que la verdad es que tiene una trama muy sencilla, pero muy, muy, muy buena, y que cumple, que vale perfectamente. En cambio, ¿dónde coge la película? Para mí es en el reparto, aquí en el reparto a la película le doy un 6, pero porque es que los personajes, sobre todo los actores, pues son gente que, aparte de ser desconocida, básicamente cumple con el papel, pero no te llega, no te llena, no es en plan actuaciones increíbles ni nada de eso, o sea, simplemente, sin más, cumplen, la película le sirve con ellos, pero no es especialmente llamativo. Entonces, para mí es una película que en general sería una película de 8, o sea, es una película que está muy bien, a lo mejor no llega a solesaliente porque no es perfecta en todo, pero me parece que es una película buenísima, súper recomendable, y que yo creo que no se le pueden poner pegas. Más allá del tema de lo del terror y la calificación, que a lo mejor, pues sí que tendrían que haberla recalificado, y a niños muy pequeños y tal, pues esto les puede dar un poquito de miedo, pero más allá de eso, la verdad es que es una película que está muy bien, un clásico que no ha envejecido especialmente mal y que yo os recomiendo muchísimo. Y bueno, hasta aquí mi opinión de hoy, espero que os haya gustado, si os ha gustado el vídeo, si es así, que hagan un buen like y que os suscribáis al canal.